¡Suscríbete al canal! ¿Tiene por mandato constitucional que dictar sentencia antes de un año cuatro meses? Sí, en el sistema tradicional, en el sistema escrito. Los viejitos, pues. Sí, los viejitos. En el oral, yo creo que en tiempo todavía no, pero en los estados que ya lo tienen, se han ahorrado hasta un 60% de tiempo. ¿Quieres decir que no es el 40% de lo que duraba antes? Mira, pongo un ejemplo. Ya les dije yo una situación, se comete el hecho. Llega la policía, recaba todas las pruebas, le da seguimiento a la cadena de custodia de las pruebas y la defensa prepara su juicio. El juez de garantía dice, ya estamos, ya están todos, sí. Ok, vámonos a juicio. Llega a la sala oral, este, con los tres jueces ahí escuchando, con el ofendido, el procesado, sus asesores jurídicos, el público y la prensa. Ahí se pasa prueba por prueba. Por ejemplo, si fuera un choque, pues el dictamen de causalidad, ahí está. Se pone a la vista de los señores jueces y del público por medio de las televisiones, de todo. Y luego, que hubiera habido alcoholemia, pues el dictamen de alcoholemia que trae más de lo permitido por la ley y todo. Y vienen las declaraciones. ¿Qué ocupa más para dictar la sentencia el señor juez? Pues nada. Ser responsable. ¿Y la tiene que dictar ahí mismo? Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Estás hablando de casi cuestión de días. Sí, sí, exactamente. Presidente, hay un detalle en Ciudad Guzmán, que es la cabecera de Zapotlán. Va a haber dos alas. Sí. ¿Por qué dos alas? ¿Y qué tipo de asuntos va a tratarse en uno y qué tipo en otro? Las dos son penales. Primero, vamos a empezar con lo indispensable, que es una, y luego ya la incrementamos a la segunda, ya cuando esté la convocatoria. Va a ser las dos en materia penal. Se van a estar turnando el trabajo, por decírtelo una semana a una, o un día a una y otro día a la otra, y así conforme vayan a creer. Esto es también con razón de que ya nadie va a saber quién va a haber. Ahorita tú dices, ay, es día miércoles, le toca al juez tal, está de turno tal, no. Pero tú necesitas ocho jueces. En las dos salas, sí. Y tienen nada más cuatro. Cuatro, sí, porque vamos a empezar con una sala, dando tiempo a que... Arranca una sola sala. Sí, va a arrancar una sola sala. ¿Y cuánto tiempo para que arranque la... Yo creo que en cuanto lancemos la convocatoria, los tardamos un mes, dos meses máximo, y ya... ¿Y si se da abasto una sola sala? Sí, claro, son cuatro jueces. Ahora, presidente, hay 20 municipios en el distrito 6 de Ciudad Guzmán. Sí. Señor, ¿calculan ustedes que para atender las necesidades de 20 municipios son suficientes las dos salas? Eh, si fuera insuficiente, tendríamos que crear más. Y si no, lo vamos a tener. Porque recordemos que este sistema, lo que se trata es de espresurizar las cárceles. Y que el mayor número de asuntos se lleven mediante la mediación. Como Estados Unidos, como los países de primer mundo, quizás... Presidente, de los 17 mil detenidos que estás diciendo, ¿cuántos están en Ciudad Guzmán? No tengo el dato exacto, porque... Pero sí sé que en Ciudad Guzmán es un distrito importante en cuanto a detenciones que se han estado haciendo allá por la zona. Se presta la zona. Pero creo que ahora con este nuevo sistema, vamos a dar más pronto. ¿Nos vas a despoblar? Sí. Se va a despresurizar la cárcel. Es que ya, ya, mira, por ejemplo, todo mundo hemos visto películas... Perdón, prenen el ejemplo. Todo mundo hemos visto películas de los Estados Unidos donde personas cometen un delito cuando no tienen los medios para depositar la fianza o para garantizar que no se van a sustraer de la acción de la justicia. No se les va a fijar fianza. Pero cuando tienen los medios, se les va a fijar fianza. ¿Por qué? Porque muchas veces a la población, o así lo pensó el legislador, a lo que le interesa a los ofendidos es la reparación del daño. Por ejemplo, en un accidente donde la persona lleva más de 700 mil pesos gastados y si la persona que fue el causante de ese accidente, del que estamos hablando, dice, ahí va la garantía de un millón de pesos para que se haga todo el pago y si es algo responsable, ahí se... Pues al Estado no le interesa tenerlo detenido y que no haga la reparación del daño. Al ofendido lo que le interesa es tener el recurso para restablecerse y para hacer esa reparación del daño. Entonces, ahorita, por ejemplo, los delitos. Ya el robo, todos los robos casi eran calificados. Si te robabas un gancito y empujabas a la señora del establecimiento, era calificado porque hubo violencia contra las personas. Y esa persona era muy probable que se pasara tres años, hasta siete años, ahí por una pequeñez. Entonces, ahorita lo que se trata es de que ya la policía investigadora, que es a través de la fiscalía y el andamiaje judicial solamente se mueva o solamente trabaje para los asuntos que de verdad impactan al Estado de Jalisco. Esto quiere decir que se va a abatir total. O sea, es una de las pretensiones que se abata totalmente la impunidad contra el homicidio, el secuestro, el robo, el robo agravado y la violación. Pero, presidente, en este momento se dice hasta la saciedad que las cárceles están pobladísimas de personas que no pueden pagar una fianza de dos mil pesos. A ver, ¿quién va a establecer el criterio para decir, este señor acusado no tiene para pagar su fianza y no le vamos a pagar? El código de procedimientos pedales es único. Ahí viene cuáles son los delitos graves y cuáles no son los delitos no graves. Es muy sencillo, mira, estamos en este sentido. A la persona que previamente a pasar a juicio tiene que agotar los medios alternos de solución. ¿Cuáles son los medios alternos de solución? La mediación. A ver, fulanito, tú le robaste el celular. Sí, pero no tengo dinero. Bueno, vamos haciendo un convenio. Tú trabajas en tal lado y tal. Vele abonando. Ve pagando o vele. Porque si no te vas a la cárcel. Oye, así de sencillo. Si no tiene los recursos. ¿Tiene la compracha entre los familiares? Sí, claro. Si van a pagar, oye, después andan vendiendo hasta la casa o malbaratando lo que tienen para pagar el abogado. Que el abogado muchas veces le queda mal. Ah, fíjate, qué buen tema este antes de que... Ahora, de lo más importante que viene es que el juez va a tener facultades para separar del juicio al abogado que no está haciendo bien su trabajo. Como actualmente pasa, que muchas veces nomás le roban al cliente el dinero y no hace nada. Ahora, el juez, tanto de garantías como de juicio, va a estar al pendiente de que los jueces hagan bien de las dos partes. Porque también va a tener defensor el ofendido. O sea, cochupos y todo. Nada, nada. Todo va a estar. Por ejemplo, el defensor del ofendido va a decir, mira, aquí puedes presentar la apelación. No, mira, aquí no te conviene. Hay que presentar estas pruebas. Aquí podemos hacer eso. Y después puede decir, eh, eh, eh. Puede decir que sí o que no. Y por ejemplo, si el abogado del procesado no está haciendo bien el trabajo, lo va a separar y va a llamar al juez, al defensor de oficio. Ay, presidente, vas a despresurizar al colegio de abogados. No, no. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Si les parece, esto es cara a cara. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!